Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si ya tú te has decidido a capitalizar eso para dar a conocer tu marca personal o tu proyecto empresarial, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y luces para hacer que tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Elon Musk podrá abrir su empresa Starlink en República Dominicana sin la necesidad de tener que mojarle la mano a un burócrata estatal al más alto nivel. Claro y Altiz acaban de recibir una muy mala noticia que lleva por nombre Starlink. Y si usted se pregunta qué es Starlink, entonces nosotros le respondemos que esa es la empresa subsidiaria de SpaceX, que es a su vez la empresa que maneja todos los proyectos espaciales del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Sí, señores, ese mismo señor, el que está en veremos con la compra de Twitter, Elon Musk, viene a República Dominicana a través de la empresa Starlink. Y si decimos, o usted se dirá, bueno, pero por qué Claro Dominicana y Altiz han recibido una muy mala noticia con el hecho de que el hombre más rico del mundo se decida a que una de sus empresas opere en República Dominicana. Claro que es una mala noticia porque Starlink trabaja proyectos de Internet satelital. De hecho, el gran proyecto de Starlink es poner en órbita 12.000 satélites para que no haya lugar en el planeta Tierra que quede exento de cobertura de Internet. No es la única persona, no es el único magnate del mundo de la tecnología que se ha propuesto lograr esa meta. En su momento también Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, lo que hasta hace poco era Facebook, y también Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, tiene una meta similar, que en los lugares más pobres y recónditos del planeta exista conexión a Internet. Queda por determinar y precisar el precio y la velocidad del Internet que va a ofrecer la empresa satelital Starlink en República Dominicana. Leí en un artículo de Eldinero.com de hace un año atrás que la oferta inicial de cara al consumidor por parte de Starlink era de unos 99 dólares por mes para tener ese servicio. Es una suma considerable, estamos hablando de, literalmente hablando, si usted lo redondea, 100 dólares. Pero con toda seguridad que del año pasado, que fue cuando se publicó ese artículo a la fecha, ya ese precio tiene que ir hacia la baja, hacia un monto más competitivo de cara al consumidor final. Pero una cosa que se pregunta a todo el mundo, inmediatamente hablan de Internet o de servicios de Internet, es cuánto es la descarga y cuánto es la subida. Actualmente, en nuestro país, el servicio que tiene la mejor velocidad de subida es el de Claro, 75 megas, porque en cuanto a la descarga, tanto Altis como Claro ya ofrecen servicios de 300 megas de descarga. Entonces, tenemos que preguntarnos si acaso Starlink y su servicio de Internet satelital van a ofrecer algo superior a eso, entiéndase, más de 300 megas de descarga y más de 75 megas de subida. En todo caso, eso sería genial, sobre todo para nosotros que trabajamos constantemente con tener que estar subiendo contenidos a las plataformas a YouTube, a Facebook, etc. Pero hay un punto, y aquí me voy a lo político. Ya la empresa de Elon Musk, Starlink, ya mandó su solicitud para que se le permita operar en República Dominicana al Indotel. El Indotel ha hecho esta solicitud pública y ha abierto un proceso para que en un plazo de 30 días todo aquel que tenga alguna razón para oponerse a que Elon Musk venga a República Dominicana, diga. Y aquí me permito ir a lo político porque conozco mi país. Con la llegada de Elon Musk a República Dominicana a través de su empresa de Internet satelital Starlink, yo no quiero escuchar los mismos escándalos de pasillo, los mismos escándalos de círculo de poder que no trascienden. ¿Y a qué me refiero? Voy a omitir los nombres porque ese señor anda todavía por ahí. Miren, cuando una de estas empresas, estas grandes telefónicas, vino a República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina, hay un chisme que involucra a un senador activo, y ahí lo dejo, que se habría encargado de cobrarle un soborno de cientos de millones de pesos a esa empresa para acelerar el proceso de compra y de funcionamiento de sus servicios en República Dominicana. Pero el chisme no acaba ahí. Ese senador habría actuado no a título propio, sino por encargo de un funcionario al más alto nivel que estaba en el palacio en los tiempos de Danilo Medina. Y se dice que la enemistad de ese flamante senador con ese ministro que estaba en palacio se debe a que cuando él cobró los millones y millones de dólares que le pagó esa, de pesos, que le pagó esa empresa, él se hizo el chivo loco. Se hizo el chivo loco y le dijo explícitamente aquí usted no tiene dinero, aquí usted no tiene que mandar a buscar absolutamente nada. A partir de entonces, ese poderoso funcionario, no le quedaba de otra, trazó cruz y raya con ese senador del PLD. Y ahí lo dejo. ¿Por qué digo esto? Yo no quiero escuchar en los círculos de poder de este gobierno, el del cambio, que para que Elon Musk pudiese operar en República Dominicana, tuvo que pagarle un soborno a fulano, vengano y sutanejo en el palacio. Porque se supone, se supone que este es el gobierno del cambio. Y en esta vuelta, yo le voy a dar el beneficio de la, como se dice por ahí, el beneficio de la duda. Pero ahí está la solicitud ya, Starlink, empresa de Elon Musk, empresa de SpaceX, empresa especializada en Internet satelital, quiere operar en República Dominicana. ¿Se impondrá la política? ¿O permitiremos, porque somos supuestamente una economía de libre mercado, que Elon Musk venga a competir con Altice y con Claro? O lo que es lo mismo decir, que Elon Musk compita con Carlos Slim. Desconozco quiénes son los CEOs o propietarios de Altice, pero sabemos que, en el caso de Claro, el dueño es Carlos Slim, el magnate mexicano. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Elon Musk podrá abrir su empresa Starlink en República Dominicana sin la necesidad de tener que mojarle la mano a un burócrata estatal al más alto nivel? Déjenme su comentario en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que no te tengas en tu vida y lo más importante, que no afecta al medio ambiente. Esa es la energía que proviene del sol y ser solar, empresa experta en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Sabe cómo conectarte al sol. Llámalos o escríbeles al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo con una sola inversión te puedes, digamos, dar la oportunidad de tener una gran solución para toda la vida en materia de energía. Ser solar, hay que decir que ser solar es una empresa que tiene ya experiencia regional en Europa y Estados Unidos y es de capital totalmente dominicano. Podemos estar seguros de que esta ley que supuestamente cuida el honor de las personas es una ley mordaza como con certeza varios colegas ya sea del mundo digital o ya sea del mundo análogo han sabido llamar. Es una ley mordaza y no tiene el más mínimo interés en cuidar el honor de absolutamente nadie por un detalle que bien señala Camila Durán y es el hecho de que cómo es posible que una senadora la de Bauruco que es Melania Salvador Jiménez esté tan interesada en este tema cuando en su provincia hay problemas que en verdad afectan e impactan directamente a quienes allí viven. Hablamos de una baja tasa de escolaridad hablamos de que es una región que no tiene acceso a internet o a escaso acceso a internet hablamos de que es una región con un servicio de salud paupérrimo hablamos de que es una región que tiene también problemas de seguridad alimentaria o sea que Bauruco tiene problemas en todas las áreas sensibles que estructuran la vida digna de cualquier ser humano y ella de repente se despacha en un proyecto de ley que está totalmente desconectado con las necesidades del lugar que ella representa y con toda seguridad ella sabe perfectamente o conoce los problemas que afectan al lugar que ella representa en el Congreso pero aún así su interés es una ley que tiene que ver directamente con el ejercicio de la comunicación en República Dominicana eso en sí ese desfase ese decolaje refleja que el interés de ella es un interés estrictamente político dentro del juego de poder y me voy más lejos con toda seguridad esa iniciativa esa pieza presumiblemente legislativa no es de su autoría cuando digo no es de su autoría me estoy refiriendo a que la iniciativa como tal no nace de ella a ella la mandaron a eso no es verdad que un senador que represente una región con tantos problemas básicos como Bauruco va a tener un foco intelectual en algo totalmente desaterrizado con la realidad cotidiana de los intereses de los ciudadanos que ella representa en este caso la única razón por la cual estamos viendo esto esta aparente disonancia cognitiva es porque en efecto ella le está pichando el juego a alguien y quien puede ser ese alguien yo tengo dos respuestas o el presidente mismo o sea el presidente Luis Abinader o algún funcionario al más alto nivel que quiera hacerse el gracioso con el presidente Luis Abinader en momentos que el mandatario está montando su reelección una de dos posibilidades no hay una tercera pero el hecho de que esa senadora Melania Salvador Jiménez esté en esa vuelta refleja que la pieza no es de ella y que a ella la mandaron a eso pero también refleja que existe un interés de digamos de cortar el vuelo sobre todo a los comunicadores de las plataformas digitales más que las voces disidentes en los medios tradicionales porque con los disidentes siempre ha habido un punto de encuentro oigan bien siempre ha habido un punto de encuentro la disrupción ha sido tener decenas y decenas de voces disruptivas a través de plataformas como YouTube esta ley aunque pinte ser para todos los casos en todos los medios y formas de comunicación en verdad su interés es cortarle la cabeza a quienes están haciendo el trabajo de comunicación crítica a través de YouTube eso no es más de ahí ni menos de ni más ni menos es así como lamentablemente me toca plantearlo y digo lamentablemente porque ahora tenemos la incertidumbre de saber si le van a dar para allá a esto en el Congreso y por último decir si ustedes están interesados en su buen honor simplemente no hagan aquellas cosas que el resto de la sociedad tiene derecho a recriminarles y ustedes saben perfectamente cuáles son esas cosas pero en vez de limitarse a cumplir con lo que se supone que tienen que hacer lo que vamos a hacer ahora es a tratar de cortarnos la lengua a todos nosotros no hagan 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 no hagan